Te doy gracias Abba Padre, eres Jehová Ralf, Dios que sana. Tú también eres Jehová Mephalti, Dios libertador para que Dios nos muestre tu gloria. Gracias Jesús por tu llaga somos sanados. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Recibe tu sanación hoy. Jesús sana a todos, creyentes y no creyentes. Ah, sí, para los dueños de animales. La curación es para sus animales también. Dios, libera tus ángeles milagrosos de sanidad, liberación, señales y maravillas, ahora. A tu adivinación, encantamientos, augurios, hechizos, encantamientos. Magia, plan satánico, vex, maleficio, gafe, santería, maldiciones, clarividencia tratando de obtener información, adivinos, brujería, oraciones demoníacas y religiosas, declaraciones demoníacas. Poder psíquico, embrujo, hechicería, frecuencias satánicas, control territorial, control mental, lectura de la mente, mal de ojo, monitoreo, magia negra, blanca y sexual, nubes oscuras. Invoco fuego del cielo sobre cada altar que tenga la imagen del oyente, tumbas con sus imágenes y nombres, y que cubra cualquier muestra de ADN. Invoco fuego del cielo sobre él. Dios, llamo tu mano para que liberes a nuestros ángeles sobre estas brujas y brujos para que quiten sus manos de estos oyentes. Señor, que tu gloria sea mostrada. Hato todos los sueños demoníacos tratando de leer su mente, controlarlos, traer actividad sexual, actividad perversa en los sueños tratando de controlarlos. Parálisis, embarazos demoníacos, bebés y niños. Lo ato, ato a esos demonios y los arrojo al lago de fuego. Y se lo devuelvo al remitente en el nombre de Jesús. Para el oyente vas a tener que renunciar a estos demonios. Renunciar a este ocultismo porque si no esta brujería tiene una puerta abierta para ti. A las brujas y brujos por favor arrepiéntanse y vengan a Jesús. Permítele ser tu señor y salvador. Porque si no, él viene y se venga y eso no es broma. Así que ven a Jesús y no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences. Porque él puede limpiarte, salvarte, protegerte, vale. Al oyente, mencione cualquier síntoma, condición, enfermedad o dolencia por la que esté creyendo en Dios. Hazlo ahora. Sea sanado, sea sano, restaura en el nombre de Jesús. Llega un nuevo cuerpo. Llegan los milagros creativos. Gracias Abba Padre por sanar y liberar a este oyente. Ollente, por favor arrepiéntete para que tus pecados sean borrados y así lleguen los tiempos de refrigerio. Solo quiero reconocer que Dios envió a Jesús el Mesías el elegido para ti. Quiero que sepas, oyente, que tienes esperanza en Jesús. Rompo contragolpe, espíritus de venganza, retaliación, transferencia de espíritus.